hola qué tal amigos bienvenidos a ninja.tv el día de hoy les traigo tres tips muy buenos que les pueden servir y que quizás algún día pues me los van a agradecer así que comencemos número 3 img to css alguna vez te va a tocar que necesites transformar una fotografía a css o cualquier imagen y va a ser algo tedioso porque no lo vas a ser mano no lo vas a programar desde cero la herramienta y quizás sea más fácil encontrar algo online img to css es una herramienta sitio web online que puedes visitar arrastrar una imagen la procesa y te la representa en código css y obviamente esto ya lo copias lo pegas como quieras usar pero lo interesante de esto es cómo lo hace explican que transforman la imagen a canvas la analizan con javascript y representan cada pixel con rgba o rgb que es el es la pues la manera de hacer sombras y colores etc entonces esto lo meten obviamente en una en un arreglo y lo ordenan de tal manera que coincida con el canvas es algo super cool e interesante así que visiten el sitio pruébenlo también está su repositorio hay un enlace para que lo puedan usar o analizar lo que quieran el link está abajo en la descripción y vamos con el siguiente número 2 react cheat sheet para algunos principiantes react es una librería muy extensa la documentación también es difícil iniciar no entrar a la documentación y ver por donde empiezo no otra cosa es que pues no está de más tener una chuleta o una guía o o algo para guiarse que sepamos que si la consultamos a ver ahí va a estar la información que realmente necesitamos o la de primera mano esta chuleta está en línea y es un buscador que te da las funciones y un ejemplo en código para que lo puedas ver los parámetros como es la sintaxis y sobre todo un link que va directo a la documentación oficial pero en el apartado que te interesa eso está súper cool lo puedes encontrar en línea te voy a dejar el link abajo en la descripción y disfrútalo de nada número 1 moment js manejar fechas y tiempos en javascript no es sencillo pero tampoco es imposible y creo que la mejor sería adoptar una librería que te dé esa solución específicamente o no para hacerlo ya hay varias soluciones pero yo te voy a decir una que al menos a mí me ha funcionado muy bien y me encanta se llama moment js como ya dije y te da varias posibilidades una de ellas que es manipular fechas y tiempos muy fácil simplemente los parceas y dices cómo lo quieres cuando lo quieres y algunas otras cosas así que vamos con las características características se puede validar pueden manipular las fechas transformarlas y darles formato darles formato agregar idiomas y muchas otras cosas que está muy muy cool otra vez que puedes descargar la minificada y aparte de agregarle los idiomas porque pues pesan mucho no producirlos y esas cosas es muy 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 complejo así que para poder adaptarlas y otra vez que instalarlo es muy fácil porque puedes hacerlo con power npm spm y algunas otras herramientas así que prueba la dinos que te parece dejo el link en la descripción y bueno amigos eso fue todo por hoy espero que les sean de utilidad que les gusten comenten abajo que les parecen si tienen algunas sugerencias si ustedes quieren recomendar algunas que crean que son mejores o alternativas y recuerden suscribirse abajo está un botón de suscríbete o denle por aquí a este auditorio que está por allá preparado para pelear sé que dejé un tiempo de subir vídeos pero pues son por problemas así que ya estamos de regreso comenten a sus amigos compártanlo envívalo en su sitio web y úsenlo como quieran este vídeo simplemente digan que está cool bye